Son 103 comerciantes, de los cuales solo a 60 de ellos se le otorgó el permiso para trabajar temporalmente en la cuadra 7 del Girón 24 de Octubre, ubicado en el límite distrital de San Juan de Miraflores con Chorrillos, una zona de disputa territorial, pero que hoy enfrenta a comerciantes y fiscalizadores. Tenemos que trabajar, yo tengo un buen sitio de mantener, amigo. Ahora, señora, ¿a ustedes les han otorgado algún permiso para poder trabajar? Tenemos un permiso municipal de San Juan de Miraflores. El problema del litigio de San Juan de Miraflores y Chorrillos es un problema de ellos, pero mientras tanto si tiene la potestad San Juan de Miraflores, darnos el permiso nos lo ha otorgado. Realmente queremos trabajar, queremos trabajar, yo tengo hijos, soy madre soltera, ni quiera trabajar. Incluso, unos comerciantes resultaron seriamente afectados ante el enfrentamiento ocasionado esta mañana. Según indican, los fiscalizadores procedieron agresivamente, causando la pérdida del diente de uno de ellos. Nos empuja así, todos los cascos, nos empuja todo, la han tirado al suelo, la han tirado al suelo a mis compañeras. Nosotros, piedra, nos han golpeado todo. Ahí están las consecuencias que nos han hecho. Toda la seguridad me mete en palo, todo en el suelo, en el mío, lo que han hecho, y es lo que me han hecho. Pacíficamente nosotros estamos queriendo trabajar, nosotros no somos delincuentes, ellos vienen como delincuentes supuestamente de seguridad, pero esos delincuentes se han comportado. Sorprende que los comerciantes formales apoyen a los informales. Ahora hay tanta gente que necesita trabajar, ¿dónde ha trabajado? No le perjudica en nada que vengan a trabajar aquí. Porque yo sé que hay mucha gente que necesita trabajar y viven de esto. ¿Afectaría, digamos, en su negocio? Bueno, no afecta, porque el negocio es para todos. No afecta, sino que lo que no estamos en conveniente, nada más es la aglomeración. Como se dice, están sobreviviendo. O sea, se sabe que la pandemia, pero tienen que estar a punto de vista de ellos y de los que estamos haciendo. Es una sobrevivencia que tienen ahorita. ¿Te afectaría a su negocio? Como algunos dicen que no, otros dicen que sí. Posiciones relativamente a favor de los nuevos comerciantes que llegan hasta esta zona para poder obtener un ingreso económico durante esta campaña navideña. No se permite la ubicación para desarrollar venta ambulatoria de ningún tipo, ¿no? Claro, claro. Ahora no cabe la posibilidad tampoco que se puedan colocar acá. Es decir, ni siquiera con el certificado que tienen se van a instalar en este punto. No, esa es vía pública. La vía pública es de todos los vecinos. No hay una actividad concesionada, ni alquilada, ni nada en lo que es la vía pública. ¿Y de acuerdo al certificado que ellos tienen? No, es un documento que no tiene efecto legal, no tiene validez para el distrito de Chorrillos. Se les exhortó, se retiraron, posteriormente trajeron autorizaciones de una municipalidad externa, la de Chorrillos, sin cumplir con ningún tema de bioseguridad. Ahora, lo que ellos indican es que personal de fiscalización de la municipalidad de Chorrillos los ha agredido, incluso les ha partido el diente a uno. No, 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 eso es totalmente falso. Este, nosotros hemos sido agredidos por ellos. Acudimos en búsqueda de la alcaldesa de la municipalidad de San Juan de Miraflores para poder aclarar este panorama. Sin embargo, no tuvimos éxito en esta solicitud de comunicación y derecho a descargo. Lo cierto es que la municipalidad de Chorrillos en los próximos días instalará cuatro ferias navideñas que tendrán como vigencia hasta el 31 de diciembre, dando la posibilidad de que tanto comerciantes de Chorrillos como de San Juan de Miraflores puedan instalarse dentro de esta feria y aprovechar la campaña de fin de año. El Etero